Lunes, décima semana del tiempo ordinario. Jesús presenta un proyecto contracorriente de vida feliz. Mateo 4, 25 al 5, 12. Dichosos los pobres. Iniciamos hoy la lectura de uno de los sermones más famosos y recordados de Jesús que Mateo recoge en tres capítulos y que concluye diciendo que la gente quedó asombrada de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús, subido a un monte y sentado, comienza su discurso con una enseñanza cuestionadora y novedosa sobre la verdadera felicidad, las bienaventuranzas. No les hace promesas vanas, sino que va al meollo de las preocupaciones vitales de sus oyentes. Jesús anima a su auditorio con promesas llenas de esperanza abriéndoles un horizonte de otro mundo posible. Usa el sincoloquio de Ellos es el reino de los cielos como clave y enseñanza como merecedores del reino a quienes no pone su esperanza en la riqueza. Lo primero que Jesús presenta en su discurso es una especie de proyecto de vida y a la vez una fotografía de las cualidades del verdadero discípulo. Muchos de quienes escuchan a Jesús son enfermos, endemoniados, paralíticos. Sintetiza su proyecto en ocho bienaventuranzas donde hace una promesa a la primera y a la última en tiempo presente. A ellos pertenece el reino de los cielos. Jesús viene a decir que los pobres de corazón, pobres de espíritu y los perseguidos porque buscan la justicia están en la onda del reino de Dios. Las cuatro primeras bienaventuranzas presentan situaciones en apariencia negativas a las que Jesús muestra su cara positiva por la que serán felices. Frente al pensamiento de que la pobreza hace infelices por ejemplo, Jesús proclama que el reinado de Dios pertenece a los pobres. Frente a la tentación de violencia para conseguir resultados afirma que los mansos heredarán la tierra. Frente al llanto y la tristeza que provoca dolor señala hacia adelante razones de esperanza. En segundo lugar, las bienaventuranzas siguientes apuntan a personas felices porque han experimentado la gratuidad del don de Dios y pueden transmitirlo. Son misericordiosos porque han experimentado la misericordia gratuita de Dios y desbordan a otros esa misericordia. Los limpios de corazón son felices porque la transparencia de su corazón refleja que ya tienen a Dios en sus vidas y quienes trabajan por la paz pueden sentirse felices como hijos de Dios porque experimentan a Dios como madre y como padre. Finalmente, hay quienes precisamente porque viven ese espíritu de las bienaventuranzas tan contra la corriente son perseguidos pues su estilo molesta ya que mina los cimientos de la sociedad injusta apoyada en valores compuestos de riqueza, acumulación, dominación y violencia. No deben de extrañarse de ser perseguidos pues las injurias, persecuciones y calumnias pretenden debilitarles, confundirles y destruirles en medio de las hostilidades están llamados a resistir, a vencer la angustia y desesperanza para hacer la alegría y el rehusijo en Dios. Todos ellos son personas cuyas actitudes y objetivos promueven el nacimiento de una nueva humanidad. En tercer lugar, este programa de felicidad que proclama Jesús es precisamente el reflejo de lo que Él fue y vivió. Una vida pobre y sencilla, serena y transmisora de esperanza, plena de confianza en el Padre, cargada de misericordia, de transparencia, de paciencia y de paz. Una vida modelo para nosotros como fuente de felicidad. Es la alternativa cristiana de la bienaventuranza de este mundo. Frente a la felicidad del éxito que promete la sociedad injusta e insolidaria, Jesús proclama una felicidad que brota de lo profundo del ser humano agradecido, solidario y misericordioso y promotor de la paz. En cuarto lugar, la primera lectura presenta al profeta Elías como el gran mensajero de Dios. Su nombre, que significa Yahvé es mi Dios, retrata su vida y su ministerio. Aparece como campeón del Yahvismo frente a la idolatría que impone el rey Ahab, una religión importada por su esposa cananea. Como mensajero de Dios, tiene que enfrentar un momento y un ministerio muy difícil. Por ello, destaca como figura clave del profetismo al lado de Moisés como representante de la ley. La sequía que profetiza es solo un signo, una señal del disgusto de Dios ante la ofensiva antillavista, o sea, ante Dios, desencadenada en ese reino del norte, planteada y estimulada desde dentro mismo del poder. Pero Dios protege a Elías. El Señor nos ofrece hoy otro modo de ser feliz. Escuchemos su propuesta al tiempo que revisamos nuestro proyecto de felicidad. Felices seremos, nos dice Él, en la medida en que aprendemos a vivir en sencillez y pobreza, sin prepotencia ni arrogancia, confiados plenamente en Dios, lejos de la idolatría del poseer y acaparar. Felices si somos sensibles al dolor de los que sufren, porque un día seremos consolados por Dios. Dichosos si despojados de actitudes de violencia, vivimos la mansedumbre de nuestro Maestro. Felices si tenemos hambre y sed de justicia, si anhelamos y trabajamos por una vida más justa y digna para todos. Dichosos seremos si nuestro corazón experimenta la misericordia de Dios y refleja hacia otros esa misericordia frente al rigorismo de quienes se consideran buenos. Felices si mantenemos un corazón limpio, una actitud coherente y conducta transparente. Dichosos si vivimos en paz y armonía con nosotros mismos y trabajamos por la paz para todos, aunamos corazones y contagiamos esa paz de Jesús que el mundo no puede dar. Dichosos si a causa de nuestra lucha por un mundo mejor sufrimos la misma hostilidad y persecución que experimentó Jesús, pues heredaremos el reino de Dios y ojalá nos animemos a entrar por alguna de esas puertas de felicidad y experimentemos la dicha que ofrece Jesús. Les saludo y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Pai María.